Estamos con Raúl de la Torre, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Apoyados en mandatos, una suerte de mandatos culturales, muchas veces se abusaron de los denominados trabajadores golondrina, ¿verdad? Exactamente, hubo muchos abusos y se presume que sigue habiendo abusos porque cada vez que se sale a hacer inspecciones a campo se descubren nuevos casos. Y esto tiene que ver con las condiciones de trabajo de aquellos que son contratados temporalmente, que prácticamente estaban en un vacío legal porque esto no estaba plenamente contemplado en la ley de contratos de trabajo. Bueno, a partir de ahora hay una reglamentación que deberán respetar los distintos empleadores del trabajo rural. Es una reglamentación que salió en el boletín oficial y establece las normas que deberán respetarse. Esto salió por un acuerdo de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, una entidad tripartita donde participa el Estado, sindicatos y también empleadores. Aunque en este caso te aclaro que las cuatro entidades rurales acompañaron el proceso hasta cierto momento, cuando se empezaron a precisar las condiciones, las cuatro entidades que pertenecen a la mesa de enlace se retiraron de la mesa porque dijeron que no tuvieron tiempo de estudiarla. Vamos a ver un poquito cuáles son las nuevas condiciones, si te parece. Bueno, fundamentalmente las cuestiones que hay que contemplar tienen que ver con el alojamiento. Un alojamiento adecuado que no puede ser, por ejemplo, un galpón sobre piso de tierra. Tienen que tener el piso con las condiciones y el espacio suficiente de acuerdo a la cantidad de trabajadores que estén alojados ahí durante el tiempo que dura el trabajo. Servicios sanitarios también adecuados, esto era una de las cuestiones que menos se cumplía. Este tema de la información, que es el tercer punto, Alejandro, vos sabés que había trabajadores que los citaban en determinado lugar y horario para después trasladarlos al lugar de trabajo y no sabían dónde iban a ir, ni el horario que iban a cumplir, ni cómo iban a cobrar. Bueno, todo esto ahora, por escrito, dicen, están obligados los empleadores a darlos a conocer. Y después otras cuestiones que tienen que ser, también parecerían básicas, trabajo infantil y cuidado de los niños. Es decir, prohibir el trabajo de los menores de 16 años y tener un lugar previsto para el cuidado de los niños, de los trabajadores sobre aquellos, sobre todo aquellos que concurren la pareja, es decir, madre y padre a realizar el trabajo. Alimentación, garantizarle. Fundamental, el tema de la alimentación igual que el alojamiento, ¿no? La verdad que sí, algunas cosas sorprenden, pero hubo que ponerlas por escrito porque, como te digo, estas cuestiones no se respetaban. Alimentación adecuada para el trabajador o la posibilidad, si hay acceso, de poder comprarla y no en condiciones abusivas. Además, comunicación, es decir, por lo menos garantizarle una posibilidad de una llamada por día a cada trabajador. Y envases tóxicos. Este es otro tema que se detectó en estas inspecciones que muchas veces los envases que se habían utilizado, por ejemplo, para fertilizantes, era el mismo envase donde se ponía el agua para que pudiera higienizarse el trabajador. Bueno, esto, afortunadamente, ahora está por escrito y deberá respetarse. Unas condiciones que uno suponía que, por pura cuestión de lógica, deberían cumplirse. Sí, y muchos productores que lo quisieron disimular con muchas palabras, pero no era otra cosa que trabajo esclavo. Gracias, Raúl. Por favor.